Alili Brahim Ceyhan finalmente confesó. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruto ver. Alili Brahim Ceyhan finalmente rompió su largo silencio e hizo una confesión inesperada. El famoso actor Alili Brahim Ceyhan finalmente dejó de compartir en sus cuentas de redes sociales y se mantuvo alejado de las cámaras y los miembros de los medios. Este silencio de Alili Brahim Ceyhan despertó curiosidad y dejó muchos interrogantes en la mente de sus fans. Alili Brahim Ceyhan, que permaneció en silencio durante muchas semanas, finalmente dio una conferencia de prensa e hizo una confesión inesperada. En la reunión, Alili Brahim Ceyhan comenzó su discurso diciendo, quiero explicar la razón por la que permanecí en silencio durante tanto tiempo. Alili Brahim Ceyhan habló en la conferencia de prensa sobre los momentos difíciles que atravesó y por qué permaneció en silencio. Alili Brahim Ceyhan admitió que estaba bajo presión de los medios y de los aficionados y que esta presión perjudicó su vida privada. También explicó que tuvo algunas dificultades en su carrera y por eso prefirió ser menos visible. Esta declaración me recordó a Esla. Los esfuerzos de ambos por ocultar sus vidas son realmente notables. Ahora estoy seguro de que están juntos. Alili Brahim Ceyhan también se refirió a los cambios en su vida privada. Manifestó que los hechos que vivió recientemente lo afectaron profundamente y por ello hizo algunos ajustes en su vida personal. También dijo que solo daba información a personas de su círculo más cercano en quienes confiaba y que trataba de mantenerse a flote gracias al apoyo de estas personas. Al final de la conferencia de prensa, Alili Brahim Ceyhan anunció que decidió pasar una nueva página. Alili Brahim Ceyhan afirmó que quiere centrarse en más proyectos y disfrutar de su vida y afirmó que se centrará en su carrera en lugar de atraer la atención de los medios y reporteros. El famoso actor Alili Brahim Ceyhan sacudió la agenda al romper su silencio y hacer una confesión inesperada. Esta confesión sobre la vida privada y la carrera de Alili Brahim Ceyhan parece haber acabado con la duradera curiosidad. Ahora, el futuro de Alili Brahim Ceyhan y lo que hará en su carrera se ha convertido en un tema de curiosidad. Incluso si dice que ya no está con Sla, no le creería. Resultó que estaban juntos de nuevo. Ahora solo queda encontrar evidencia fotográfica. A ver cuándo aparecerán en los medios. ¿Qué piensa usted al respecto? Tengo curiosidad por tus comentarios. Adiós. Tengo curiosidad. Gracias por ver el video.